Hola, ¿qué tal? Soy Adrián y para Canal E te voy a contar cuáles son los estrenos de la semana. El primer estreno de la semana es El hilo rojo, la película argentina protagonizada por Benjamín Vicuña y la China Suárez, que está basado justamente en una leyenda según la cual hay un hilo rojo que une al destino de dos personas de forma inevitable. Y es así como los dos protagonistas que se conocieron de forma fugaz y quedaron flechados hace un par de años en un aeropuerto vuelven a reencontrarse pero ya con sus familias armadas y esto lo va a poner en situaciones muy complicadas que van a dar lugar a infidelidades, a pasión, a deseo y que seguramente va a hacer que las decisiones de estas dos personas definan también el final de la película. Anda con papá, Rita. Venga, Rita. Me miran. Un ratito más. Un ratito más, ¿no? Que se va a levantar, Feli. Te amo. No sé cómo se me ocurre volver a volar. Su habitación y su pasaporte. Gracias. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Abril Sagué. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Y tuve dos años buscándote, no sabes las cosas que hice. Yo en tu lugar sí me hubiera encontrado. Mi madre dice que vio entre usted y su novia el hilo rojo. Parece que todos creen que estamos juntos. Vos no me conoces a mí. No tenés ni idea de quién soy. Y yo tampoco te conozco a vos. La única opción es terminar acá. Esto no es real. Sí, somos reales. ¿Nunca pensaste que hubiera pasado entre nosotros? No pienso en lo que no pasó. Yo quiero a mi marido y vos querés a tu mujer. Porque es el amor, ¿no? Sí, las cosas que se hacen por amor. Nunca pensé que podía enamorarme otra vez. Me voy a ir. No te vas a ir. Me voy a ir, sí. Cada vez que tenemos una bronca te vas. Nadie te va a querer como te quiero yo. No se puede querer a dos personas al mismo tiempo. El segundo estreno de la semana es X-Men Apocalipsis, la más reciente entrega de los mutantes favoritos de Marvel, que en este caso van a enfrentarse a su enemigo más poderoso, quizás el primer mutante, el más antiguo mutante que haya existido y que en este caso vuelve para adiesmar a la raza humana y darle a los mutantes el lugar que él cree que merecen. El mundo es mejor. Solo porque no hay guerra no significa que haya paz. Él viene. Algunos lo llaman Apocalipsis. Él era una especie de dios. Por miles de años, él ha estado amando mutantes para tomar sus poderes. Él siempre tenía cuatro seguidores. Como los cuatro huesos. Erich, no se unen los. Lo que sea que piensas en mí, lo que yo lo buriedé con mi familia. Together, nos vamos a la tierra. Todo lo que construyó va a caer y de los estados de la vida, va a caer ¡Vamos a construir uno de los estados de la vida! No he tenido un poder como este antes. ¡Charles! ¡Vamos a él! ¡Raven, el mundo necesita el X-Men! ¡Y no hay un héroe! Los estudos look up to you. Si yo quiero enseñarles algo, voy a enseñarlesles cómo luchan. ¡Pues me! ¿Qué haces? No hay miedo de él. ¡Magneto! Él es mi padre. ¿Qué? Usted es mi madre. ¿No? I sé. No. No todos podemos controlar nuestros poderes. Entonces no. La apocalipsa significa destruir este mundo. Todos nosotros contra un dió. Y los más poderosos seres en la tierra. No. Forget everything you think you know. None of that matters. You're not students anymore. I'll take everything from them. You're X-Men. What have you done? We had a little help. Ya vengan al E para tener más noticias del mundo del cine. Hasta la próxima.